Víctor, pregúntame. Entonces... Xavi, pregúntame. Está de puta madre. Así no hay crisis. Así no hay crisis. ¡Gracias! 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 La Lala 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 La Lala Lala La Lala Lala Pues en primer lugar daros las gracias por acompañarnos hoy tanto al pleno consistorial autoridades, festeras, a todos pero a los demás también, al resto y a vosotros los de la TV también, de Sueca que el Navidad es tiempo de paz es tiempo de amor es tiempo de familia tiempo de paz pues los donantes, para mí son la gente que más en paz consigo mismo puede estar tiempo de amor igualmente amor al prójimo quien ama más al prójimo, el que da lo que tiene de él para los demás más solidario que los donantes de salud que están dando su materia prima para cualquiera, no dicen para quien se la doy, quien la toma, quien la deja que quiero que me paguen que no quiero nada lo dan de verdad, solidariamente y atristamente eso para los demás es muy, muy lo que me parezca y bueno, yo al final el mundo discurso es rápida, concreta y corta. Es una persona que da sangre. Dio mucho esa persona que da esa parte de su vida para salvar otras vidas. No puedo decir mucho porque ya lo han dicho a los ciudadanos. Entonces, así no hay crisis. Así no hay crisis porque cada día los regalos son más buenos y más. Está de puta madre, está de puta madre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!